La línea mexicana realizó el primer vuelo propulsado por biocombustible. Vamos a verlo. El primer vuelo comercial transoceánico utilizando bioturbosina partió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo al Aeropuerto de Barajas en Madrid, España con 270 pasajeros a bordo del Boeing 777-200ER de Aeroméxico. Aeropuertos y servicios auxiliares proporcionó 26.000 litros del biocombustible. Una mezcla del 75% de turbosina tradicional con el 25% de bioquerosino parafílico sintético. Extraído del arbusto Jatrofa Curcas, cultivada en Chiapas principalmente. Implica primero el cuidado al medio ambiente, segundo el desarrollo rural de áreas de todo el sur sureste, parte del centro de México, tercero el bajar las emisiones porque este biocombustible deja de usar el petróleo que comúnmente ocupamos y el cuarto socialmente importante es combatir la pobreza. La aerolínea anunció 52 vuelos verdes más hacia Costa Rica, uno cada semana. Aunque para la aviación mexicana los biocombustibles no son redituables y usarlos únicamente, no se ve en el corto plazo. No se ve sencillo que en el corto plazo la industria de la aviación deje de usar combustibles fósiles. Todavía es más de 10 veces lo que cuesta actualmente la turbosina. Estos vuelos que estamos anunciando no tendrán ninguna repercusión en tarifas, por supuesto, es una inversión que estamos haciendo a favor del cuidado del medio ambiente. El sector de la aviación tiene como meta hacia el 2015 consumir el 1% de biocombustibles y en el 2020 aumentar ese consumo al 15%. Para la Secretaría del Medio Ambiente con este primer paso se da cumplimiento a uno de los acuerdos de Cancún que pide al sector respetar la conservación forestal y disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para TBCN, Fanny Miranda. ¡Gracias!